El presidente de BioCuba Pharma, Dr. Eduardo Martínez Díaz, asistió a la inauguración del nuevo clúster de supercomputadoras de que dispone la empresa de tecnologías de la información ETI, perteneciente a ese grupo. Los equipos de alto rendimiento fueron donados a partir del proyecto HPC Cuba, fruto de la colaboración que desde hace varios años sostienen las universidades flamencas de Bélgica y la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Permitan a la ETI incrementar en un 40% su capacidad de procesamiento. Con la realización del donativo que hemos obtenido de la Universidad de Bélgica ya hemos alcanzado una potencia de procesamiento de unos 30 Teraflop y en su conjunto disponemos de casi 900 núcleos de procesamiento. Esta gran capacidad de procesamiento nos permite desarrollar proyectos de modelación y simulación computacional que contribuyen al desarrollo de nuevos productos y servicios a la industria farmacéutica cubana. La empresa de tecnologías de la información es la primera entidad del sector industrial cubano vinculada al proyecto de computación de alto desempeño iniciado en entidades de la educación superior. Y esta data compilada y simulada y con todo el procesamiento computacional que se está haciendo lo que va a traer es mucha más velocidad en la obtención de resultados para productos innovadores o para modificaciones en el mismo proceso de elaboración de vacunas y de procesos asociados a nuevos medicamentos. Durante la inauguración del nuevo clúster de la ETI fue reconocido el asesor belga Dieter Rohef por la colaboración que presta en el proyecto de computación de alto desempeño en Cuba. Sin Castillo, para el Sistema Informativo.